Bienvenidos a un podcast más de Sésame. Esta vez estamos con Fran Villalba, que eres founder y CEO de Internex. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Claro, o sea, cualquier persona que quiera ser CEO de un proyecto o de su vida puede serlo. Al final lo complicado es ser CEO de una empresa efectivamente que tenga impacto. CEO de mi propia vida, me voy a poner en LinkedIn porque me parece un nombre guay. Ha salido en los 30 under 30 de Forbes. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo llegas a ese momento? A ver, trabajando mucho y haciendo cosas, pero sí que es verdad que muchos de estos rankings de Forbes y todas estas cosas validan un poco en principio lo que estás haciendo, pero al final no hay mejor validación que el que la empresa vaya bien y la empresa crezca y que tenga clientes. O sea, yo el 99% de gente que conozco que le va bien no está en ningún ranking de estos, de Forbes ni de ningún medio de comunicación relevante. O sea, que al final está bien, queda guay, ¿no? Estoy en Forbes. Queda guay en LinkedIn. Queda guay en LinkedIn. O si te quedas soltero, pues también queda guay para el Tinder. Claro. Pero más allá de eso, a efectos prácticos, la realidad es que es irrelevante. Es un poco la validación inicial de que vas por buen camino, pero luego puede pasar cualquier cosa, ¿no? La validación real es el trabajo y los resultados. Básicamente. O sea, yo creo que no lo consideraría ni validación. O sea, es más una cosa más. Pero a nivel práctico no sirve de nada. Pues voy a leer un poquito la chuleta que tengo, que me han preparado mis compañeros de content, de Internet, porque son conceptos que yo escapan de mi inteligencia. Seguro que lo pondrá muy complicado, pero sea muy fácil. Pues por eso quiero que me lo traduzcas. Internet nace con el objetivo de ser un Internet descentralizado, basado en blockchain, en el que los usuarios somos los propietarios de nuestros datos. Entonces, tradúceme, súper fácil, ¿qué significa exactamente? Mucho más fácil que eso. Mira, cuando tú usas un servicio de Google, Facebook, Amazon o lo que sea, al final el producto muchas veces eres tú. O sea, esas empresas te ofrecen un servicio y el producto, pues al final lo que quiere básicamente es sacar datos tuyos y venderlos. Entonces, pues al final cuando tú usas Internet, usas un servicio de estas empresas y te están un poco explotando, por decirlo de alguna manera. Y en Internet lo que estamos creando son servicios alternativos, los de Google, por ejemplo, que realmente son servicios que ponen el foco en ti. O sea, que no quieren utilizarte como producto. O sea, no son un medio para un fin, sino que son un fin por sí mismos, es lo que decimos. Entonces, en esa línea hemos sacado Internet Drive, Internet Fotos e Internet Send como alternativa a Google Drive, Google Fotos y WeTransfer. Y un poco, pues eso, a nivel un poco de visión, la diferencia es esa, ¿no? Que te garantizamos que no vamos a poder ver ni vender nada de lo que subas a Internet ni nada. Para que al final, pues como decía esa línea, pues puedas utilizar un Internet más ético, más razonable y más centrado en ti. ¿Y cómo surge la idea? ¿En qué momento dices, vale, me voy a lanzar con este proyecto y voy a ver qué pasa? ¿Por qué decides comenzarlo? Pues yo estaba trabajando en una empresa de cloud que se llamaba Hostinger, que estuve ahí cuatro años. Empecé a trabajar ahí a los 16 años, cuando era ya legal. O sea, lo tuyo es trabajar jovencito. Sí, nada más fue legal empecé. Y estuve ahí, pues eso, cuatro años, mientras hacía el bachiller internacional aquí en Valencia. Y luego me fui a Rotterdam a estudiar International Business. Y nada, estuve ahí trabajando en Hostinger y cuando acabé la carrera me dejé Hostinger y empecé Internet. Que en principio me fui a California a empezar la empresa, pero me di cuenta que no tiene sentido empezar allí porque al final es súper caro. Y hoy en día se puede empezar una empresa grande, tecnológica y chula desde cualquier parte del mundo. O sea, un ejemplo claro es SESAME. O sea, estáis en Valencia y os está yendo muy bien y al final puedes captar talento de todo el mundo. Y puedes tener clientes en todo el mundo sin necesidad de estar en California. La magia del digital. Tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo malo es que también las empresas de Estados Unidos que tienen más budget pueden contratar en Valencia y es más complicado contratar. Pero bueno, al final, a raíz de todo eso, empecé Internet. ¿Por qué lo empecé? Hostinger, que es donde yo trabajaba, lo hackearon mientras yo trabajaba allí. Tuve un impacto tremendo para la empresa. Empecé a investigar y vi que no era un caso aislado. O sea, hackearon también iCloud por esa época y fotos de Jennifer Lawrence y de un montón de actrices que estaban por ahí purulando. Fotos personales. Y a nivel general, a las grandes corporaciones también les hackeaban. Incluso al SEPE o a las instituciones públicas en España también les pasaba. Y dije, ostras, pues igual esto es algo más grave de lo que parece. Y ya no solo que te hackeen terceros, o sea, los hackers, sino que las empresas en las que tú confías también te están hackeando. Pero de alguna manera, cuando tú usas Gmail o Google Drive, ven todo lo que mandas, saben todo lo que subes, para luego venderlo y saber los intereses que tienes y venderlo. Y al final, pues, para ciertas cosas no pasa nada. Para mis documentos de la universidad, que igual me da igual que esté por ahí o lo que subo en Instagram, pues me da igual que sea público. Pero igual hay cosas que no tienen por qué estar por ahí purulando. Entonces, el que yo use Internet no tiene por qué conllevar esa pérdida de derecho a la privacidad. Es un poco como lo hace Internet. Y supongo que me dirás que sí, porque, claro, Internet nace con ese objetivo. Pero, ¿es posible de verdad la ética en Internet después de todo este boom de protección de datos que estamos viviendo últimamente? Es muy complicado. Estamos intentándolo nosotros en Internet y desde otras empresas del sector, como ProtonMail, que está haciendo lo mismo que nosotros, pero centrado en competir con Gmail. O DuckDuckGo, que es un buscador tipo Google Search, pero también que te respeta y tal. NordVPN, una empresa de VPN también muy, muy grande. O sea, hay empresas del sector muy grandes que son incluso unicornios que están consiguiendo llegar a ese objetivo en otros verticales. Entonces, yo creo que sí, que lo conseguiremos casi seguro. Hombre, seguro que sí. Seguro que con esfuerzo vamos a todas partes. Ojalá. Volviendo al tema de la edad, porque es algo que, bueno, cuando hemos tenido la reunión con nuestros compañeros de Content también nos ha impactado mucho. Al final tienes 25 años, eres súper joven, habéis tenido ya en la empresa rondas de financiación. ¿Cómo te has enfrentado a desarrollar un proyecto en un mundo que a veces puede ser un poco más de altas esferas o de edades más adultas? Y a lo mejor pueden verlo un poco con un poquito de prejuicio. A ver, por una parte tiene sentido esa, no sé, el no querer invertir en gente tan joven o el no querer apoyar a gente tan joven porque al final cuando empecé Internex no tenía ni idea. Pensaba que cuando tienes 20 años piensas que lo sabes todo y no tienes ni idea, incluso ahora. Entonces, pues al final como inversor, por ejemplo, es mucho más agresivo invertir en gente joven que en gente como vuestro CEO, que es una persona que ya ha hecho sus empresas, que tiene experiencia, que sabe cómo va todo y que se va a equivocar menos. Entonces, para un inversor es menos caro y la probabilidad de que vaya bien es mucho más alta si inviertes en alguien que tenga experiencia, que no era mi caso. Entonces, me ha sido mucho más complicado y al final pues te equivocas, necesitas que la gente te apoye desde el principio, aunque te equivoques y que creza contigo. Y yo, pues bueno, pues un poco, da las circunstancias, tengo inversores y socios muy potentes. O sea, yo empecé Internex solo y ahora tengo el 80% de la compañía, pero tengo como socios a Juan Roche, a Telefónica, fondos de Estados Unidos, Notion, de Venture City. Entonces, tenemos socios muy buenos que nos acompañan en esto, pero al final empezar una empresa joven es muy complicado y yo no sé, la verdad. O sea, aprendes mucho desde luego, pero tienes que intentar saber lo que estás haciendo e intentar no arrastrar a mucha gente detrás. Porque si, por ejemplo, imagínate que mis padres invertís en su dinero en Internet cuando empecé, seguramente vayas a perder ese dinero. Entonces, es complicado. Al final es un poco confiar en el proyecto y hacerte escuchar, ¿no? A lo mejor lo más difícil es que te escuchen y que puedan pararse a reflexionar en lo que les estás ofreciendo. Sí, es difícil que te tomen en serio. Ya te digo, muchas veces es justificado porque vas a ver este mocoso de 20 años o 22 años cuando tengo gente de 35 que ha hecho empresas antes y que... Entonces, es justificado. Pero sí, es difícil hacerte escuchar, pero yo creo que es importante hacerte escuchar. Y al final yo creo que la gente que, no sé, que tiene una idea buena y que la sabe ejecutar y que, no sé, le gusta todo esto, al final yo creo que lo puede conseguir. Pues la verdad que sí, la prueba está en que tenéis socios inversores y de hecho estáis aquí al ladito en la marina, en Angel, si no me equivoco. Exacto, estamos a un minuto de aquí. Estáis al lado, o sea que... Como vecinos, desde la ventana nos saludamos a ver. Está muy mal que hayáis venido solo ahora, aunque haya una compañera venido a algún evento, pero tenéis que venir más. Sí, nosotros a todos los eventos que hacéis intentamos venir y la verdad es que estamos muy contentos por lo que está haciendo SESAM por el ecosistema, con esta valencia y con todos los players que hay y la verdad es que Internet es un player bastante importante también dentro de ese ecosistema. Cuando habéis venido, bueno, cuando has llegado a la oficina, que te la hemos enseñado, pues hemos hablado un poco de la gestión de equipos ahora, con el tema del mercado tech, los programadores, un poco la nueva... que los empleados buscan más que también la empresa les aporte valor, no solo que ellos vayan a encontrar un trabajo. Entonces, ¿cómo ha sido dirigir una compañía desde una edad tan temprana y ya sois 30 empleados? O sea, ya es algo más considerable. Es muy complicado. Y de hecho yo estoy convencido de que en el 99% de los casos no compensa el trabajo que haces. O sea, mi precio por hora sale a menos que... Es precio emocional muchas veces, ¿no? Es precio emocional, porque no compensa. O sea, al final la probabilidad de que te vaya bien es muy baja y si quieres hacer una empresa grande es muy complicado. Entonces, vas a equivocarte muchísimo. Vas a contratar mal, vas a tener que despidir a gente, vas a tener que aprender todo con el avión en marcha. Entonces, yo te digo, no es que desanime a la gente a empezar una empresa joven. Yo creo que yo he aprendido mucho y he tenido la suerte de que voy a aprender mucho con esto y desde luego no hay ningún más que me hubiese conseguido a saber todo lo que sé hoy. Pero que es muy complicado, eso es así. Y a día de hoy sigue siendo muy complicado. Y además trabajar, si empiezas un proyecto que es tuyo propio y empezar a sumar gente al equipo que también confíe en el proyecto y que se adapte a lo que necesitas y que trabajar con gente, pues son cosas complicadas. Al final cada uno somos un mundo, venimos de un bagaje y es complicado hacer un equipo que esté cohesionado, ¿no? Es muy complicado y es mucha responsabilidad. Al final la gente quiere que te apoye, que se cuenten contigo, quieres hacerles crecer contigo, pero es muy complicado porque no solo depende... Yo al final tuve una idea, estamos ejecutando, ahora nos va bien, pero no solo depende de mi idea y de mi idea de ejecución, también depende de que la idea pues tenga mercado, que cuando tú empiezas no tienes ni idea, porque no tienes a Deloitte que te haga un estudio de mercado para... Entonces vas un poco a la bolera según tu intuición y eso muchas veces no es muy inteligente. Entonces, pues es muy complicado y la mayoría de veces se fracasa, pero bueno, se aprende. Bueno, sí, en el fracaso también está el aprendizaje y de momento tampoco podemos hablar de fracaso. No, 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 nosotros nos hemos equivocado muchísimo en productos que hemos lanzado, en mil cosas que hemos hecho, pero hemos aprendido mucho y hemos tenido la oportunidad de seguir creciendo y a día de hoy Internex, cuando empezamos aproximadamente en 2020 a hoy, no tiene nada que ver. Hemos pasado de facturar cero a facturar este año la cifra de negocio. O sea, cerraremos 3 millones de euros aproximadamente este año, con Evita positivo y un margen bruto del 60%. O sea, estamos muy contentos con cómo estamos hoy y con socios, como te decía, muy, muy potentes. O sea, no se puede decir que nos vaya mal, pero tenemos muchísimo reto por delante para convertirnos en lo que es SESAME hoy, por ejemplo. Hay muchísimo trabajo y la verdad es que es muy de admirar lo que se ha conseguido. Ya te digo, yo os decía antes, o sea, en el ecosistema de Valencia yo no conozco prácticamente ninguna empresa que haya crecido tan rápido y tan bien como vosotros. Y la verdad es que eso es muy de admirar. Sí, a ver, la verdad que por nuestra parte ha sido también un poco centrarnos en nuestra gente, ¿sabes? Como en el equipo que ya teníamos y a partir de ahí trasladar lo mismo que ya tenemos, pero con nuevas incorporaciones. Así que ha sido un reto crecer, igual que lo va a ser para vosotros y seguro que lo está siendo. De hecho, cuando hemos dado una vuelta por la base has dicho, oye, teletrabajáis, tal, no sé qué. No va mucho con nuestra cultura, pero nos hemos visto obligados a implantarlo un poquito. ¿Cómo ha sido un poco? ¿Qué cultura quieres implantar? ¿Y cómo es verte obligado a poner cosas que a lo mejor no te convencen del todo? A ver, mi opinión al respecto a ese tema ha sido muy dinámica. Ha ido evolucionando, porque con lo que te decía, somos muy jóvenes y cuando me preguntas a esos 22 años qué opinas sobre esto, te puedo decir A. y igual hoy tengo una opinión totalmente distinta que es la realidad. Nosotros, lo que ha ocurrido básicamente es que nos hemos ido adaptando, empezamos trabajando todos en la oficina. O sea, Internet es la ciudad de lanzadera, nos dio la oportunidad de crecer con ellos y sin lanzadera la verdad es que hoy Internet no existiría. Nos han apoyado muchísimo. Entonces empezamos ahí, íbamos todos los días a trabajar, de 8 a 6, fichábamos y era espectacular. O sea, yo eso no lo he visto en mi vida. Claro, te hablo ya de hace años, perfiles mucho más juniors que los que tenemos ahora. Lo que ha ido pasando es que la industria ha ido evolucionando, los players de fuera de España han ido contratando en España con posibilidad en remoto de cobrar el doble que aquí y para una empresa de Alemania. Trabajo desde casa, no me controlan y sobre todo esas empresas fichan perfiles buenos, que es lo que estamos intentando contratar ahora. Entonces, a medida que hemos ido evolucionando, lo que ha ido ocurriendo es que hemos tenido que efectivamente flexibilizarlo todo. Todo, horario laboral, que venga esa oficina o no y ahora es totalmente flexible. Internet para los trabajadores es un chollo, la verdad. Mucho más cómodo que antes. ¿Qué me gustaría o qué me hubiese gustado a mí o qué a día de hoy quiero hacer? Intentar hacer como vosotros. O sea, intentar a medida que crezcamos tener una oficina chula como la vuestra, donde la gente no la obliguemos a venir, pero sí que… Que sea una motivación. Que sea una motivación que venga, ¿no? O sea, al final todo lo que habéis montado aquí es que es chulísimo y al final las empresas yo creo que están yendo hacia allí, ¿no? O sea, está todo yendo hacia tener un hub central donde la gente puede ir dos o tres veces a la semana o cuando le apetezca. Y lo que pasa es que eso yo creo que pasa con una masa crítica de más empleados. O sea, al final vosotros si sois, no sé, 300, pues aquí siempre tenéis ambiente porque siempre son 50, 100. Entonces siempre hay gente. Con una masa como la nuestra, que no llega a 30, pues es lo que pasa ahora. Ya, es más complicado. Somos 5 o 6. Exacto. En la oficina nunca somos más o 10 el día que más. Entonces, pero estamos intentando evolucionar hacia ahí. Estamos contratando en Valencia sobre todo, pero lo que pasa es que por la tipología de empleado que tenemos no es siempre fácil. Porque contratamos a gente, como te decía, senior, que viene muchas veces de otras empresas del sector. Estamos contratando a gente de Hostinger, que es de donde yo salgo, que sé que hay gente ahí muy buena. De NordVPN, de ProtonMail, de Brave, que son empresas del sector nuestro, que son todas unicornios, que tienen cientos de millones de usuarios. Entonces estamos cogiendo a la gente de ahí para que se venga aquí y nos ayude a crecer. Lo que pasa es que esa gente no está en Valencia. Esa gente descrita a Estados Unidos, descrita a Europa en general. Entonces, en la medida de lo posible, estamos intentando seguir esa dinámica de intentar fichar aquí y que vengan. Ahora, por ejemplo, a final de mes tenemos un evento aquí, un team building aquí en Valencia, mostrarlos a todos. Entonces, eso. Sí te iba a decir, el tema de la comunicación interna, de la creación de equipo, también se complica un poco cuando te ves obligado a hacerte el trabajo, ¿no? Yo no sé, igual me equivoco, porque por eso tampoco me gusta hacer sentencias así muy absolutistas. No, pero al final lo que estás viendo ahora. Pero lo que yo veo hoy es que es prácticamente imposible hacer una cultura de equipo fuerte, cada uno en su casa, haciendo lo que le da la gana, trabajando en teoría ocho horas, que no lo sabes tampoco porque es muy difícil de monitorizar el trabajo efectivo de una persona desde casa. Y dice, no, es que si tienes tareas así muy complicadas, para trabajos así muy mecánicos, sí, pues yo qué sé, concesa tickets de soporte. Pues mira, tantos tickets, que es lo que yo empecé haciendo en hosting y he trabajado desde casa, pues mil tickets al día o a la semana o lo que sea. Y aún así, yo trabajaba menos de lo que tenía que trabajar. O sea, yo sé lo que es trabajar desde casa. Entonces, ya no solo porque sea menos productivo o menos efectivo, sino porque a nivel de cultura no tiene nada que ver. Vosotros la cultura que tenéis aquí, yo te quiero contratar para Internet, me va a costar muchísimo más que si yo voy a una empresa que esté en el remoto 100%, porque le da igual. A ver, vosotros tenéis aquí una cultura corporativa muy potente y estáis muy a gusto aquí. Sí, al final también el contacto con los compañeros, pues ya te da un poco más de pena tener que irte de una empresa, porque pierdes esa amistad, tal. Entonces, a mí es lo que me gustaría, o sea, Internet, más allá de que sea grande a nivel y que facturemos más dinero el año que viene y lo que sea, a mí me gustaría, por mi satisfacción personal, o sea, por lo que yo querría que fuese Internet, intentar hacer lo que estéis haciendo vosotros, ¿no? Que es lo que un poco estamos intentando hacer nosotros. Y la competencia del talento tech, la verdad es que es voraz, o sea, y encima esto es un poco macabro, porque aunque está muy bien que Valencia se esté haciendo un polo tecnológico aquí en la Marina, estamos un poco entre competidores de talento, ¿no? Estamos quitándonos personitas de una empresa a otra. ¿Otra de la rodera de Angel de aquí? Sí, 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 totalmente. Ahora me dices, me has quitado a alguien. No, 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 pero, o sea, eso es así, efectivamente. Es inevitable. O sea, que Valencia evolucione y todo el tema de la globalización y tal está muy bien y nos ha ayudado muchísimo a vender fuera y tal, y a contratar tanto de fuera, como hacemos nosotros con gente de Hostinger o gente de empresas grandes, de Dropbox o cosas así, que podamos contratar y que de lo contrario sea imposible, pero es lo que te digo, al final Dropbox también puede venir a mis ingenieros y decir, pues mira, yo quiero cogerte, o sea, te revo a la gente o les pagas el doble o, o sea, es un mercado muy competitivo el de los desarrolladores. O sea, yo no he visto algo así en mi vida, pero bajo mi punto de vista todo este tema de talento tech ha llegado ya, o sea, se le ha sacado el choyito. Sí. ¿En qué lo notas? Nos está siendo más fácil contratar, a nivel de crisis macroeconómica, todo el mercado inmobiliario, todo ha llegado ya, o sea, está empezando a bajar todo. A unos topes, sí. El mercado, o sea, acciones, todo está bajando muchísimo, las empresas están despidiendo mucho y Apple está, por ejemplo, haciendo que toda la gente vuelva a la oficina, o sea, todo el choyito este del COVID, de imprimir dinero y que no pase nada y tal, tiene sus consecuencias y yo creo que estamos empezando a la saber ya desde hace unos meses y eso evidentemente va a tener, está teniendo un impacto ya en los empleados, que no van a tener tantas empresas rifándoselos, no van a encontrar trabajo tan fácil, entonces no van a tener tanto poder de negociación conmigo, porque al final antes hablaba con un desarrollador y tenía que prácticamente pedirle por favor que se viniese y ofrecerle que, vamos, que si quería que fuese a casa a ventilarle iba. Pero es que era una locura y ahora pues ya puedes exigirles, no, no, es que tienes que venir tres veces a la semana, ya puedo contratar en Valencia porque ya hay más talento disponible y un poco la burbuja ha explotado y las empresas que están yendo bien, que son eficientes a nivel de capital y que realmente tienen un producto real detrás, como entiendo que, o estamos intentando que sean internet, tenemos casi medio ambiente de usuarios, mucho margen bruto y si hemos empezado con los pies en el suelo y que está resolviendo una necesidad real, pues yo creo que ese tipo de empresas van a seguir creciendo y toda la burbuja esta de chorradas que había, también se ha sacado el chojito. Pues nada, sentenciamos, se ha acabado el chojito. A ver, yo creo que sí, ¿no? De momento, a ver, yo es que como no soy muy tech en plan de… No, pero yo no soy tech a nivel macroeconómico. Sí, eso sí. O sea, a todos los niveles se ha acabado el chojito. Se hace más complicado, o sea, se está viendo ya las orejitas al lobo. Es que está bien. En cuanto a competencia, has nombrado a Google y a Amazon, claro, son macroempresas. ¿Cómo os enfrentáis al producto? Entiendo que no es una competencia directa, pero siempre os tenéis ahí en el radar, ¿no? Sí, al final, pues, es nuestro… el player más grande dentro de la industria, ¿no? O sea, a nosotros nos gustaría, dentro de unos muchos años o no tantos, llegar a ser el próximo Amazon o el próximo Google con otra forma de hacer las cosas, que es la que yo creo que es más adecuada. Y somos bastante… o sea, tenemos bastante ventaja competitiva frente a Amazon y Google porque, al final, estas empresas son muy rígidas en cuanto a modelo de negocio. Al final, si lo piensas, son empresas que viven de los datos y de la publicidad y no pueden virar su modelo de negocio hacia la privacidad porque perderían toda su masa de dinero, de cash. Entonces, por esa parte, podemos crecer bastante rápido, tenemos mucho margen de maniobra y no prevemos que Google vaya a entrar en nuestro mercado. No, están un poco en otro margen. Claro, o sea, tienen… son empresas que están en bolsa, que es muy grande, que tienen su modelo de negocio en los datos y la publicidad y ahí estás. Entonces, es muy complicado virar hacia lo que estamos haciendo nosotros. Y, de hecho, ProtonMail, que es una empresa que tiene más de 1.000 empleados, más de 100.000 de usuarios, está compitiendo con Gmail hace muchísimo tiempo y no tiene ningún problema. 300.000 usuarios activos y has nombrado mejoras de facturación de este año respecto a 2021. ¿Te imaginabas llegar así hasta aquí con tu proyecto y desarrollarlo de esta manera y tener estos resultados cuando comenzaste? A ver, yo siempre he querido hacer una empresa muy grande y yo espero que Internet se siga haciendo muy grande y que salga a bolsa y que se haga una empresa súper mega chula, como querer. A ver, pero de verdad esperarte tú que eso ocurra, no. Exacto. O sea, yo nunca me esperaba que llegásemos a donde estamos ahora, que al final es como lo que te haces antes de la oficina, que al final te acostumbras, ¿no? Ahora no lo valoras, pero si pones en perspectiva una lista de todo lo que Internet ha conseguido, dónde está ahora y todo lo que hemos conseguido, que es un trabajo acostado, la verdad es que no me lo hubiese imaginado nunca. Sí, al final es echar la vista atrás y decir, jolín, no soy consciente, pero si miro para atrás digo, ostras, como lo que te contábamos de cuando se fue construyendo la oficina, la base y todo eso. Totalmente, al final todas las empresas tienen problemas y tanto en el personal también tienes problemas, eso va a ocurrir y al final las empresas o la gente que crece a nivel personal es gente que sabe levantarse y sabe luchar y sabe aceptar y adaptarse a esos problemas. O sea, no puedes pretender que para tener una empresa grande todo te vaya bien en la vida y al final incluso con vosotros hemos tenido mil retos y mil cosas y al final pues también, no sé, la capacidad de una empresa y de una persona de solucionar problemas es muy importante, ¿no? Sí, de remar, seguir hacia adelante aunque surjan. Y no todo siempre guay y chachipiruli, ¿sabes? Es que al final la gente de Internext conoce lo que publicamos, que siempre son cosas buenas, nosotros buenas, nadie publica... Nadie publica vergüenzas, por así decirlo. Se me ha caído, se me ha roto una... no sé, me he quedado sin pierna o me he quedado sin brazo. La gente intenta eso, no decirlo. Pero también ocurre y todo el mundo tiene familiares enfermos o en cualquier momento puede pasar algo a nivel personal o tener un accidente de coche o lo que sea y a nivel empresa también. Lo que pasa es que, pues bueno, eso ocurre y hay que saber seguir creciendo. Yo creo que eso al final la gente lo tiene que tener claro. Ve SESAM, ve Internet, ve... ¿sabes? Y parece todo jauja. Pero al final hay que saber que cuesta mucho y es lo que he dicho al principio. A Internext le va muy bien, relativamente, porque aunque tenemos que crecer mucho, pero no compensa ser CEO de una empresa ni de coña. Yo no me imaginaba que iba a ser tan complicado porque no depende de mí. Yo era el típico que en la universidad hacía los trabajos de clase, lo tocaba en grupo y le tocaba hacerlo solo porque digo, uff, esto es inútile, o lo hago yo o no sale. Me siento un poco identificada con esa reflexión. Claro, entonces el problema cuando tienes una empresa es que intentas contratar bien, pero al final de la película no depende de ti. Entonces es muy frustrante el tener un equipo de gente que igual te sale mal, porque no siempre te sale buena la gente, a nivel de mercado, que tampoco sabes si tu producto al final a nivel de mercado va a tener cabidas, igual a Google se le ocurre o a PortoMate se le ocurre hacer... Entonces te pueden putear por todos lados. Entonces es muy frustrante y muy complicado hacer una empresa grande. Y también el miedo que tiene la gente al fracaso, ¿no? Cuando te haces una empresa y no te va bien, dices, hostia, soy un tonto, soy inútil. No, o sea, es muy complicado. Depende de muchos otros factores. Es que depende, igual, a mi padre le entra un cáncer mañana y me apetece dejarme a Internext y dedicarme a estar con mi padre, porque es realmente lo importante. Y no por eso soy un fracasado. No, al final son proyectos. Sí, o igual a Internext le va mal por la razón que sea, imagina que nos hackean y se va toda la mierda. Pero no por ello soy menos válido, que ahora, mira qué guay, Fernanda, Internet, no sé qué tal. Pues sí, eso son modas. Elon Musk también, que no es por compararme, pero Elon Musk, ni de lejos, pero Elon Musk también, yo he tenido épocas de ser súper fan de Elon Musk y épocas de decir, este tío es un flipado que está rayado y la gente odiarle. Pues eso. Entonces, no sé, que es un mundo muy complicado. Es un mundo complicado. Es eso el resumen. Pues aquí en mi chuletilla, para acabar, tenía que preguntarte por escalabilidad de Internext y hacia dónde se dirige, pero me has dicho que tenemos una exclusiva, entonces yo me voy a callar y como no me has dado más información, pues te doy paso y la das tú. Te doy la exclusiva. Además, es totalmente improvisado. No, no, o sea, total, esto no está en ningún guión. De hecho, no sabes lo que es. No, no tengo ni idea. Y tampoco sabemos cómo articularlo. Ah, bueno. No, me refiero a que vamos a contarlo y ya está. Exacto, no, no, yo te doy paso, el micro está abierto para ti en estos momentos. A ver, básicamente, como parte de la escalabilidad de Internext y de los futuros pasos que estamos dando y de contratar a gente potente para que se unan al equipo de Internext, y esto también es algo que yo tampoco he imaginado nunca que íbamos a poder conseguir y estoy como súper hyped de que lo hayamos conseguido, que luego te acostumbras y dices, bueno, tampoco va tanto, pero para mí ahora es como lo más. Madre, me estás creando un hype. No, a ver, tampoco va tanto, pero básicamente lo que ha ocurrido, que igual luego esto lo veo y digo... No, no, esto luego te lo vas a enmarcar y lo vas a poner en Google. No, pero que igual luego veo esto y digo que me ha dado la exclusiva, que esto hubiese dado mucho más juego igual de hecho de otra manera. No, 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 la vas a dar bien, la vas a dar bien. La doy. La das. Esto además va a ser publicado antes de que salga, de que lo publiquemos nosotros oficialmente en Internext. O sea, es exclusiva para SESAM. Apuntad esto, exclusiva para SESAM. Que luego iba a decir una mierda. Madre mía, Fran, por favor, me estoy poniendo ya súper nerviosa. No, no, por favor, ahora lo dices. Vale. Vale, seriedad. Seriedad, seriedad. En la transición hacia una empresa más grande y de contratar perfiles más potentes que nos ayuden a escalar, ¿conoces Streamluts? Conocemos Streamluts, hemos trabajado con ellos. Bueno, pues es algo que yo no me imaginaba nunca que podía ocurrirme, porque es de lo mejor que nos ha pasado en Internext este año y nos han pasado cosas muy buenas. Pero acabamos de fichar al CEO de Streamluts como VP of Growth de Internext. ¡Ostras! Sale de Streamluts y se viene Internext a tiempo completo. ¡Ostras! Eso es muy potente, ¿eh? Esa es la exclusiva. ¡Olé! Lo que pasa es que... No sé si se puede decir, la verdad. Bueno, sí. Pero en principio sí. ¿Nosotros... ¿Esto está grabado? No, no, se puede decir, se puede decir. Si luego no se puede, tú nos avisas. A ver, yo soy el CEO. Quedaría feo que no... Hombre, tú deberías poder decirlo. Yo debería poder decirlo. Lo que pasa es que quede feo no haberlo coordinado con mi departamento de comunicación. Pero... Bueno, tú avísales de que has hablado de esto. No, no, pero he dicho esta. Vale. Pues ha quedado dicho, les avisas de que lo has dicho aquí... Y entonces ahora ellos ya se quedan tranquilos. No, no, nos avisa que lo vean. Ah, nos avisa. Ah, bueno. Pues nada, aquí mismo. Será exclusiva para todo el mundo. Oye, pues no pasa nada. O sea, exclusiva mundial. Exclusiva para tu equipo también. Exclusiva mundial. Exclusiva mundial. Además, me he dicho que esto sale la semana que viene. A ver, sí. Este mes seguro. Este mes seguro. Seguro. Y ahora que me dices que vamos a salir con la exclusiva antes que los medios, pues vamos a hacer push para que salga la semana que viene. Pues esa es la exclusiva. Oye, pues qué guay, enhorabuena. Y no lo sabe nadie. Y es lo típico que dices, no me esperaba yo que eso pudiese pasar porque es como contratar al CEO de Holder. Dices, es imposible. Que igual si está viendo él esto dirá, man, soy un nuevo pringado, Fran, aquí está. Que no creo que lo vea. Pero ¿cómo ha sido ese proceso? O sea, ¿cómo se ha conseguido eso? A ver, tampoco puedo compartir muchos detalles. No, por encima. Más allá del titular no puedo compartir mucha cosa. Por encima. Pero, bueno, yo creo que Alberto, que Alberto Martínez es el CEO, es mucho mejor que yo en prácticamente todo. Es la sensación que a mí me da. Tiene mucha más experiencia que yo. Ha liderado equipos el triple de grandes que los que yo he liderado. Empresas que han crecido muchísimo más que Internex, con rondas mucho más potentes como la que estamos ahora cerrando. Y yo creo que va a ser, mira que hemos hecho contrataciones muy top. O sea, nuestra CMO es de las primeras empleadas de ProtonMail, que es una empresa muy, muy top. Tenemos gente del CERN. O sea, tenemos un equipo que no es ninguna tontería. Pues yo creo que va a ser la contratación del año de Internex y de la historia de startups de Valencia de mucho tiempo. Porque yo creo que eso no se puede pasar. Exacto, no es algo habitual. Es como si me dejas a Internex y me fuese a SESAM a ayudaros a crecer, ¿no? O sea, no es lo habitual. Y nosotros la verdad es que estamos muy contentos de que Alberto haya dado ese paso. Y la verdad es que, a ver, o sea, tenemos mucha expectativa y yo creo que nos va a ayudar muchísimo a escalar la compañía y a llegar a los objetivos que tenemos este año y a asegurarnos el crecimiento del año que viene. O sea, la verdad es que Internex es un proyecto muy chulo, muy ambicioso y yo creo que eso es lo que le ha enamorado, ¿no? Al final, Internex es una empresa muy chula, muy potente y en Valencia está dando mucho claro y está creciendo muchísimo. Así que nosotros encantados de poder contar con él, desde luego. Pues qué guay, enhorabuena. Pues muchísimas gracias por venir al podcast de SESAM. La verdad que estamos encantados de teneros. Ya sabemos que os habéis venido por aquí, que vais a estar en todos los eventos que hagamos y nosotros os podéis invitar a todos los que hagáis y también vamos a ir. Y nada, tu sitio en la oficina, por si de vez en cuando no sabes dónde trabajar. Me pone nervioso mis empleados, no vengo aquí. Sandra, necesito desestresarme, quiero ver el mar. Y tú te vienes aquí y ves el mar desde SESAM, desde Angels. Así que muchas gracias por venir. A vosotros. Un placer. Gracias.